horóscopo de escorpio para hoy miércoles 21 de diciembre de 2022 prueba a cambiar tu imagen de algún modo escorpio te sentará bien es el momento procura planificar bien tu economía para no llevarte sorpresas después en el trabajo ten paciencia y espera verás cómo vienen cambios positivos en cuestiones de amor estarás mucho más fantasioso e idealista no te extrañe es motivado por la influencia de los astros si no quieres enfadar a tu pareja deberías mostrarte menos egoísta con lo que a ti te apetece escuchala con diálogo y mano izquierda podrás conseguir mucho más de lo que piensas no pierdas tu habitual contacto con la realidad aunque un poco de fantasía en tu día a día no te vendría nada mal tus amigos estarán ahí para apoyarte serán una parte muy importante trata de corresponderles con una mayor atención acuérdate de que la salud tiene mucha importancia intenta cuidarte un poco si te suscribes recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis y en videntes puntocom las mejores videntes por teléfono